Más información www.más.org Sí, yo he ido a Roma a manifestar, y al contrario, con eso... Siempre para la guerra de Francia. No, no, en Irak. No, 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 en Francia. Infatti con todas las armas de destrucción de masa que han encontrado. Sí, los famosos armas de destrucción de masa. La zona de Francia. Vedi, la zona de Francigena. Este es el punto de encuentro, el punto de arrivo. Este es una buena idea de no disfrutar las vías de la mayor parte de las personas al centro de la ciudad, pero de la naturaleza de la naturaleza. No basta. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Si, no, 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 no. No, 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 no. Diciamo che non ci stanno prendendo molto ultimamente con le previsioni, eh, in generale. Si, è vero, è vero. Quasi tutte le ultime previsioni hanno cannato alla grande. Continua a uscire con ombrelli... Almeno su Milano, almeno su Milano è così. Si si. ¡Suscríbete!